Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo de esos super spicy, un mazo de esos que cada vez que lo juegas dices Dios, no me puedo creer que esto esté jugando en histórico, así que mientras os paso la intro aprovechad para darle un buen like al vídeo, darle a la campanita, suscribíos porque el 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito y ahora estoy subiendo mucho en youtube, me está avisando de que os molan mucho estos vídeos que hacemos de Magic Arena y de Fortnite, así que decidme en los comentarios si queréis que juegue alguna cosita más y aquí la traeré al canal, así que dentro intro yo ya os traigo el mazo de los luls, el mazo de los omega luls el mazo que se me ha ocurrido montar, porque nadie lo está jugando, pero si se está jugando en Pioneer se está viendo un poquito en Mother, viendo las nuevas cartas que han salido y demás y es la Collected Zombies, es increíble este mazo llevas Crypt Breaker, giras 3 zombies enderezados que no hace falta que tengan prisa robas carta y creas zombie, el zombie por excelencia y el 2-2 por 1, genial uno de estos, uno por el tech una de estas que pone un zombie, quita vida y luego si ataca un bicho con fuerza 6 gana Life Link está muy bien, llevas un Standard Beer que aparte tiene Flash, puede robar cartas y cuando entra en juego igual a las criaturas que han muerto que contra el Remover está bien otro zombie por excelencia, el Reaper, pero de estos solo podemos llevar uno luego llevamos Never, que es un peta bichos y que además luego te caga un 2-2, genial luego tenemos Liliana, la Liliana de los zombies, la que hace menos X menos X, igual a los zombies y luego te mileas a ti mismo y por cada, si al menos es un zombie puesto en el cementerio ganas 2 vidas, Collected Company y luego copia Lord un Lord de Magic 21, increíble, los zombies obtienen más 1, más 0 todos, incluido él es un humano, pero no es un zombie pero oye, si una criatura muere puedes pagar al final del turno 2 y crear un zombie está fresco, no es un zombie, pero oye luego el otro Lord, los otros zombies que controlas, los demás obtienen más 1, más 1 y si lo pagas 2 y lo giras ganan amenaza luego esto que es como otro Lord, todos tus zombies dan o sea, las tokens de zombies, tienen death touch y cuando entra en juego pone un zombie army y el death baron, skeletons y zombies obtienen más 1, más 1 y death touch nosotros lo utilizamos como zombies, vale, todos los esqueletos y los otros zombies luego llevamos el murder of rider, el mejor zombie que existe y luego el gempal polluter, que cuando lo ciclas haces que el jugador pierda igual a los zombies que controlas aparte de robarte carta, que es increíble 60 cartitas, no sé cuántas tierras, la verdad 20 tierras no es un mazo muy complicado de jugar llevamos unas cuantas fuentes verdes incluido los triomas que se llevan muy bien con este mazo aunque tampoco son esenciales el mazo en realidad es mono black así que mientras encuentra partida no os olvidéis de seguirme también en Twitch, en Instagram, en Twitter y en todas las redes sociales que tenéis ahí abajo en la cajita donde sale mi información y vamos a probar qué tal va esta zombies, que como mínimo va a ser divertida bien, 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 tenemos aquí esto, intúa esto intúa esto, keep no sé si empezamos nosotros o empieza él uy, Nico empezamos nosotros hello, hello, hello Nico 88 a ver cómo lo lleva uff, lleva la multicolor bueno, entra tapeado pero bien a ver va a bajar Mind Stone este lleva Forsaken pero a ver qué tal Mind Stone, sí señor parece que lea la mente bueno zombies y ahora suerte en la vida tiene que hacer uh paladium mir vale ya llevamos el azul por ahí le vamos a atacar y si no bloquea tiramos Collected Company y a ver cómo nos sale Dios doble Lord GG turno 4 GG Death Touch Menace no sé qué no sé cuántos bueno, 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 bueno y qué vas a hacer ahora GG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no le da para Lugin si no nos jugaba un Uwine ahora vamos el gameplay más rápido del canal ahí tenemos las zombies que bueno ya habéis visto lo que es Lord, 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 Lord te pego tampoco tiene mucho es increíble porque es el único mazo que puede llevar 12 Lords más los Mimic imaginaos o sea, sí o sí la Colette Company ni te da Lords oh, nos da una cartita un Epic Downfall de momento en la Bug Zombies creo que no nos haría mucha falta vamos a probar cómo va a ser ahora es que este mazo no te das cuenta y te mata en nada pero en nada y luego te remonta toda la partida la verdad mulligan aquí vale, 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 vale vale, vale, vale vamos a quitar este siempre Trioma de primeras aunque queramos jugar más o menos agro esto lo vamos a entrar girado igual que nuestro bicho Ghoul viendo cómo van de rápido las partidas puede ser que él juegue blanco o negro no juega Lurrus Adanto wow lo vamos a bajar porque luego ya haremos Collected o Liliana que el menos X menos X no se lo puede quitar con el Indestructible así que Vampiros me está jugando uff pone un vampiro en su top ¿no? ni lo bloqueamos oye a ver si hace el misclick vale vamos a ver qué nos das pam y pam tres viditas que nos ganamos no podemos pagar el token una pena tendríamos que haber atacado solo con el 3-3 quizás habrá que pegarle la leche vale negro cuatro la criatura objetivo igual a cuatro igual a tres perdón ese Sorin tiene que morir nosotros nos ganamos unas vidas no podemos pagar si una criatura ha muerto vaya destoch otro adanto si le pega la Liliana mal que pague cuatro vidas uno dos no lo puede esquivar ciclamos bajamos tierra no atacamos autopay pagamos ponemos un token que es un tres dos y listo vale adantos adantos leion leunen de estos pam 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 y pam y me tiene que bloquear con todo y listo si se pica de cuatro vidas está fuket aquí se gana tres por eso pam 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 lo barajo genial autopagamos eso eso no lo podemos pagar y seguimos teniendo dos cuatro dos increíble este bicho el warlock pensé que no era tan bueno hasta que lo estoy jugando ahora mismo y es increíble paramos ahí ad4 y ahora y ahora my friend pues robaremos buff collected genial no atacará si no muere no atacaremos end of turn jugaremos la collected a draw lo dejamos resolver y lo matamos paso no atacará mi turno vaya otro next no atacaremos pasamos y ya esta partida es nuestra GG para nuestro rival la zombies está más broken de lo que creía GG buh 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 y robamos carta tito vamos vaya dos partiditas que os he traído más frescas la bug zombies dios mío está roto este mazo que fresco después de un removal enseguida le hemos ganado increíble 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 ya sabéis que os dejaré el link en la descripción que locura de mazo que locura de mazo increíble esto ha sido mister daque o maestro daque según donde me veáis ya sabéis seguidme en twitter en twitch en instagram etc etc y ahora ya podremos entrar en el festival mastermind que seguramente os traiga la última partida grabada y listo 2500 lo dejo aquí en la pantallita para que lo veáis así que ya sabéis si queréis más vídeos como este dale un buen like dejad la sub dale a la campanita este ha sido maestro daque o mister daque chao